Hola queridas amigas, bienvenidas a mi canal, mi nombre es Equirita y ella es mi estrellita. El día de hoy les voy a hablar acerca de mi colección de colonias de la línea Natura con respecto a la línea Ecos. Bien, les voy a mostrar que tipo de colonias tengo yo de esta línea de Natura. Acá les voy a mostrar en primer lugar Ecos pitanga preta, como pueden ver. Esta colonia es floral, refrescante y contiene hojas de pitanga, la pitanga negra. Bien, su olor, como ya les indiqué, es floral, refrescante y con hojas de pitanga. Es bien agradable, como ustedes pueden ver, ya la tengo casi a la mitad. Una nueva adquisición es de la línea Ecos, la pitanga amarilla, que es frutal, envolvente y con hojas de pitanga. Obviamente de la pitanga amarilla. Miren, es esta nueva, es otra presentación, la tarpita. Y viene así, con su dosificador y proceden a echar. Bien, también tengo de la línea Ecos de Natura, la pitanga normal. Este es frutal, vibrante y con hojas de pitanga. Estas tres primeras son, tienen hoja de pitanga, con respecto a la línea Ecos. Y la, la, tengo otra que es de maracuyá, que ya me queda poquita. Es bien rica, esta es bastante comercial de la línea Ecos. Es bien rica la maracuyá, miren. Esta colonia es frutal, suave y contiene maracuyá. Es bien rica. La mayoría de chicas que la usan la primera vez, que se encanta y se compran dos, tres. Esta es mi segunda colonia, que ya me la termino. Y la que más me gusta con respecto a la línea Ecos es Ecos Akai. Esta colonia es floral, sensual y akai. Es bien agradable. Bueno, no lo pueden distinguir el olor, pero como ya les indiqué, es floral, sensual y contiene akai. De esas tengo dos. Miren, esta ya está a la mitad. Y esta que está media amarota. Y se coló por mi línea de colonias, mi colección de colonias, Crisca Jeans. Esta Crisca Jeans ya está descontinuada, ya no va a salir, al menos en mi país. Ya no va a salir esta. Su tono, su olor es dulce, ligera y tiene jazmín o jazmín. Es también bien agradable, la tapita es bien mona. Y también hay otra Crisca que en este momento no la he traído, que es de una edición imitada, que ya les mostraré en otro, en la otra línea de colonias que tengo, en mi otra colección. Bien, queridas amigas, eso ha sido todo por el día de hoy. Gracias por ver el video. No se olviden de suscribirse en la parte de abajo y darle like si les gustó el video. Eso ha sido todo por el día de hoy, queridas amigas. Bye. Bye.